Hay mucho trabajo de Hacienda, por el banco, con el municipio, con las cámaras, con la confederación de él. Si bien tenemos ya una gimnasia hecha, siempre son cosas nuevas, siempre hay cosas para corregir, mejorar. Y en una situación, un país que todos conocemos, la debilidad, de crisis, de caimiento, de inflación, que se yo, estamos entre todos nosotros, entre el comercio, los sectores de la producción, las instituciones públicas, como el municipio y la provincia, lanzando una especie de pack de ahorros, pack de ahorros, pack de medidas, de un Estado como lo conseguimos nosotros, de un Estado cercano, juntando no lo público como lo privado, haciendo que la gente esté un poco mejor, si eso tenga el trabajo, básicamente es eso. Y hay el mundo de la finanza. Y todo sea un tirar hacia el mismo lado, a lo tan sencillo, pero tan difícil de hacer. De hecho, nos hizo durante muchos años, tirábamos en dirección contraria. Así que eso es un gran mérito. Merced a esa lógica virtuosa del pensamiento político, en general, estamos logrando este pack de ahora. Así que me parece un pack lindo, un pack interesante, un pack único. Esto no ocurre en el resto de la comarca argentina. Así que nos tenemos que sentir todos orgullosos del esfuerzo que estamos haciendo. Orgullosos.